hola mis amigos bienvenidos a una aventura más con su amigo el cazador hoy me encuentro en este arado nuevamente en este arado el día de ayer volvieron a mover la tierra así que posiblemente en horas de la tarde aterricen las torcasas bueno el plan de hoy es voy a dedicar dos horas de este día para la pesca a ver si se pueden coger un par de agujetos y una es rana toro vamos a tirarle la rana toro que un amigo quiere probar la carne de rana así que vamos a hacerle cacería a la rana toro a ver si nos llevamos unas tres o cuatro y ojalá no nos vaya a caer agua porque el cielo está muy muy nublado si se mantiene el día así maravilloso porque no lo golpea uno el sol tan fuerte bueno muchachos vamos a preparar acá todo y comencemos la pesca primero la pesca y en horas de la tarde la cacería se acabó de caer la primera ahora ya una rana toro muy buena está grande vamos a sacarla está buenísima vean muchachos está bastante grande vean vean estas zancas comenzamos bien excelente muchachos bueno vamos a seguir si ya está enganchado como hago para sacarlo estoy encartado acá con el celular está pequeñito vamos a arrastrarlo a ver qué es uy 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 un agujetico muchachos y está bueno excelente los estoy cogiendo con con hígado de res este muchacho está grande bueno ya tenemos el primer pescadito vamos a seguir ya son las 2 y 30 de la tarde van dos horas de pesca en total llevo tres agujetos y el resto han sido puras sardinas que las he regresado al agua si hay pescadito en este lugar pero muy muy pequeño realmente no vale la pena sacarlo del agua bueno acá estoy ya listo para la llegada de las torcasas posiblemente lleguen allí o si no en los árboles de más abajo vamos a ver cuál va a ser el lugar de cacería creo creo que va a ser aquí o en el otro árbol de allí bueno muchachos voy a dedicarle media horita más a la pesca y y si no se coge nada más voy a buscar un lugar para camuflarme ahí quedó bien pegada al piso al piso ahí quedó vamos a reclamar la cuarta torcasita de la tarde ya son las 3 y 58 me quedan tres horas de cacería bueno estaba ahí qué es eso ahí va lo otro muchacho vea ahí vienen bueno siguieron de largo listo muchachos a esperar que sigan aterrizando acabo de tumbar la torcasita número 5 com anyway tú cuando se hace se 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 Están gorditas Están buenas Hay que dispararles Inmediatamente reclamarlas Porque se pierden Todo este rastrojo se pierde Eso muchachos Ahí vamos bien Ya son las 5 y 10 de la tarde Se acerca la hora De finalizar La cacería de Torcazas Acabo de aterrizar Aquí me encuentro Desplumando las Torcazas que casé Para no llevar plumas para la casa Bueno muchachos Voy a salir de acá Le voy a dar una vuelta a los farillones A ver si de pronto Me las encuentro en los árboles de allá Y pasadas las 6 de la tarde Voy a hacerle cacería A la rana toro Que necesito llevar unas 4 o 5 rana toro Por petición de un amigo Que quiere probar la carne de la rana Y la que ¡Aku! 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 Bueno muchachos aprovechando el resultado de la cacería Pechuguitas de torcaza Sazonadas con Salsa para carnes Pasta de tomate Y sal Y pala sartén ¡Aku! 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 ¡Aku!